Bienvenidos a una nueva semana en el Domo del Dinero. Hoy es noche de Super Lunes y uno de estos cuatro jugadores abandonará la competencia para siempre. Para Karishna, Yaril, Ricky o Princesa, hoy se acaba el sueño del Domo de los 500 mil dólares. Pero desde esta noche serán ustedes los que tendrán el control y con su voto podrán salvar a uno de ellos. Los cuatro competirán para salvarse durante los juegos. Y al final de la noche, uno se irá del Domo del Dinero. Esta será sin dudas una noche con muchas emociones y Yasuleika está con el resto de los equipos y los ganadores de la semana. Adelante. Así es, Karim. Una semana sumamente especial para ambos equipos que obtuvieron la misma cantidad de dinero. ¡27 mil 700 dólares! Ahora sí, están celebrando mucho el equipo azul, pero les cuento que por haber ganado más días, los naranjas competirán entre ellos por la entrada al Domo de los 500 mil dólares. Y bueno, el mejor jugador se llevará todo el dinero que pueda sacar del Domo. ¿Cuánto será? No lo sabemos. Eso dependerá de su rapidez y de su concentración. Ahora sí, Mariano, cuéntanos, ¿nos puedes recordar cuánto dinero lleva acumulado cada uno de los equipos desde el comienzo de la competencia? Hasta el momento el equipo azul tiene 76 mil 300 dólares y el equipo naranja 72 mil 400 dólares. Ellos están celebrando. ¡Qué alegría! Yo también estuviera saltando en un solo pie, en dos pies, en las manos, como sea, señores. Pero cada semana que pase se les ve muchísimo más concentrados a todos los equipos, mejor compenetrados. Muchas felicidades, se están poniendo todo lo mejor que ustedes puedan para ganar esta competencia. ¿Quién será el jugador naranja que entre al Super Domo en el día de hoy? ¡Uy! Las apuestas están por ahí, las apuestas están por ahí, yo estoy segura, pero es momento de hablar de Carolina. Esta noche, lamentablemente, no vas a poder estar jugando con nosotros, pues estar recuperando de una lesión, esperando los resultados del médico, esperando que todo sea a beneficio tuyo y de tu equipo también, que yo sé que estaban muy ansiosos por ti. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? Sí, me siento, bueno, con mucha fe de poder recuperarme, que es lo principal para mí, pues, obviamente tener salud. Me siento agradecida con todos porque me ayudaron bastante con sus oraciones, con los paramédicos, o sea, me llevaron muy bien todo. No sé, fue algo difícil, pero, pues, ya lo superé. Nos diste un sustito a todos nosotros, pero tu equipo estuvo en oración. Qué bueno que estés con nosotros nuevamente aquí, verte sonreír, verte con tu equipo, y esperamos que, obviamente, los resultados sean los mejores para ti, porque la salud para nosotros es lo más importante. Aquí, en el Domo del Dinero. Bueno, a prepararse, porque el Domo del Dinero comienza ahora. Bien, amigos, atención, porque esta noche hay cuatro candidatos que lucharán por permanecer en el Domo del Dinero. El jugador que obtenga la mejor puntuación en los juegos se va a salvar, ¿eh? Atención con eso. Y el que obtenga la peor puntuación irá directo a la zona de eliminación. En este primer juego, cada uno de los candidatos deberá elegir a un compañero. Y Mariano nos va a decir de qué se trata. Adelante, Mariano. Claro que sí, Karim. Los cuatro candidatos de eliminación se enfrentarán por rondas junto a un compañero o compañera en la Carrera Suprema, donde deberán sortear los obstáculos de la piscina. Primero saldrá el chico y luego la chica de cada pareja. El más rápido tendrá cuatro puntos, el que le siga tendrá tres, el siguiente dos puntos, y la más o el más lento se quedará con un solo punto. Ahí lo escucharon alto y claro de parte de Mariano. Cabe recordar entonces que el candidato con mejor puntuación en los tres juegos de la noche será salvado automáticamente. Bueno, ahora sí, tú estás listo. Listici. Yo estoy listo. Ahí está el equipo azul listo. Tenemos por el equipo azul peleándose por su salvación desde Puerto Rico, Karishna, quien es ayudada por su compañero Andrés. Bueno, preparados porque la Carrera Suprema comienza ahora. Allí lo vemos, Andrés, desde Los Ángeles, participando en el domo. Es muy buena la técnica del artista. Utiliza brazos, manos. Es uno de los hombres más fuertes del equipo azul. No sabemos si se le está complicando o no, si se va a balancear o no. Se le está complicando. Aparentemente, hasta ahora, ha perdido el balanceo que debería tener. Y va a ir por la opción de tomarlo con los pies. Veremos si lo logra. Le está quedando un poco corto el movimiento. No puedo creer que se haya quedado. ¡Wow! Se sostuvo con el mentón. ¿Vieron eso? 55 segundos. La bronca que está teniendo en este momento se deja caer en la piscina. Tendrá que comenzar nuevamente. Un minuto siete. Vemos Karishna. Está realmente... ¡Ayúdalo, Karishna! Algo sorprendida. Sin dudas, la dupla de Karishna en este momento... ¡Téncate las manos! Está siendo replanteada por ella misma en su cabeza. No llega al primer trapecio. Un minuto 33 para ellos. Estamos acostumbrados a verlo a Andrés siempre sacándole ventaja a cada uno de los juegos. Es uno de los jugadores más potentes. Y no solamente más potentes, sino más rápido de todos los jugadores. Agárralo, agárralo para... Parecía simple, simple vista. Este trayecto, pero claramente no lo es. Se va a poner de pie, tiene que caer dentro de la dona. Y no lo logra. Dos minutos 15. ¡Vamos, Andrés! En este momento, Karishna ayudándolo para poder salir. Dos minutos 27 en este momento. Y anteriores veces hemos visto que cuando ya se empiezan a mojar los jugadores, los competidores... Ya se empieza a complicar. Estamos notando movimientos... ...cansados por parte de Andrés. El rostro de Andrés en este momento refleja absolutamente todo. Y Karishna suspira a lo lejos. El tiempo límite de la pasada es de cinco minutos. Están en tres minutos 36 en este momento. Realmente sorprendidos todos aquí dentro del domo del dinero. Viendo que este circuito que parecía muy simple, realmente lo ha dejado a no nadado. Veremos si de esta manera está buscando las mil y un maneras. Andrés, último minuto. ¡Sí, vamos! ¡Alarra! ¡Alarra! Los compañeros están tan sorprendidos como nosotros aquí. La cara de Karishna acaba de suspirar nuevamente como diciendo... ...esto no está saliendo como yo pensaba. 30 segundos. ¡Alarra! ¡Alarra! Estamos en 20 segundos. Veremos si lo logra con energía teletransportada por parte del tornado que está Irán a lo lejos. Están entrando los últimos cinco segundos. ¡Tiempo! ¡Bueno, el tiempo límite de los cinco minutos se les terminó, amigos, aquí dentro del domo del dinero. Andrés, ven, por favor. Karishna, también, por favor. Para platicar con ustedes. Bueno, Andrés, es obvio que la fuerza se te fue agotando en los brazos y no pudiste avanzar de los trapecios para caer en el centro del salvavidas, ¿no? No entiendo, Karina, la verdad es que no entiendo. Me siento fuerte. Fue pura técnica, hermano. Se me fue, no era para mí. Y lo que más me duele es que no pierdo yo. Pierde mi amiga. Porque la estamos queriendo salvar a ella. Pero yo te doy las gracias porque aceptaste hacerlo. Y yo siempre digo que, mira, el tiempo de Dios es perfecto. Así que yo me pongo en las manos de él y que sea el que él decida. Eso. Así que gracias. Ánimo, gracias, Andrés, por tu esfuerzo para Karishna. Y Karishna, así es, ¿va a haber otra oportunidad? Todavía quedan más juegos. Vamos a hacer una pausa, pero todavía hay más juegos del Domo del Dinero. ¡Vámonos! Ya regresamos con el Domo del Dinero.